Música Estamos con Ezequiel Santangelo, le damos la bienvenida Hola Ezequiel, ¿cómo te va? Buenas tardes Hola, buenas tardes, mucho gusto Bueno, contale a la gente, venís de Independiente, estuviste jugando en otro equipo también Y las características tuyas nos dijeron, nos dieron todo el panorama Es fuerte, va bien arriba, marca, contanos Y si, vengo de Independiente, bueno, anteriormente había estado en Dubla Pero donde tuve mayor continuidad fue acá en Independiente Jugué todo el torneo, pude jugar de lateral, de volante, por derecha Y si, me gusta ir al ataque, pasar al ataque Tengo buen juego aéreo, de hecho el único gol que tengo fue de pelota parada Que lo hice de cabeza, he llegado al área Tengo llegada al área, me han pegado tres tiros en el travesal en el torneo pasado Pero bueno, si, tengo llegada, me gusta ir al ataque Estuviste jugando obviamente en el Federal, contame las características del torneo según tu óptica Es un torneo duro, muy parejo Donde ninguno es más que nadie Son todos equipos que se arman para pelear Y bueno, es un torneo que hay que tratar de ganar los partidos de local Y de visitante, sacando un punto, vamos a estar ahí en la pelea de arriba Estuviste observando en la organización del campeonato Un ascenso y cuatro descensos, ¿cómo lo ves? La verdad que sí, va a ser un torneo muy duro Más que nada también por los cuatro descensos que hay Y hay un solo ascenso que la verdad que no se tenía pensado Eso siempre fue, últimamente venía siendo de dos Pero bueno, hay que tratar de ponerse firme De sacar los puntos, como decía, de acá, de local Y tratar de estar entre los cuatro primeros ¿Cómo fue tu llegada a Camioneros? Y bueno, a mí me tenía de allá de ayudante de campo En Independiente estaba Luciano Ávalo Que bueno, que conoce a Fernando y a Livio Ellos andaban buscando un lateral, un volante de mi característica Y bueno, por intermedio de Lucho Ávila Se contactaron con él y bueno, ahí hicieron todo Para que pueda llegar acá al club ¿Y viniste acá y con qué te encontraste? La verdad que me recibieron muy bien Me encontré con un predio hermoso, con todas las instalaciones Y sinceramente no hay ninguna excusa como para decir Falta esto, falta lo otro Tenés todo a disposición como para pelear el torneo Que es lo que buscamos Un complejo espectacular, ¿verdad? La verdad que sí Me sorprendió, si bien lo conocía porque vine con Dubla Bueno, vine con Independiente Pero bueno, siempre vine, de acá no salí Pero no conocía las otras canchas Ni el predio de la pensión, nada La verdad que es hermoso Es un nivel estupendo Bueno, Ezequiel, lo mejor Lo mejor, te vamos a seguir Y ojalá que sea lo mejor para Camioneros Para estar peleando arriba, que es lo que necesitamos Lo esperen y ojalá, Dios quiera que sí Muchísimas gracias